Buen día con todas y todos los presentes. A continuación, les presentaré la ponencia denominada la producción de audios en América Latina y su difusión a través de Internet. Las radios tradicionales comenzaron a elaborar portales de Internet para difundir su programación. Eran muy básicos y sus enlaces solo se movían dentro de la misma página. Era una promoción del medio. Poco a poco fueron avanzando este tipo de portales y así incorporaron aportaciones de Internet como enlaces, elementos gráficos, videos, entre otros. Sin descuidar la parte principal y la principal característica de la radio que es el sonido. La presente propuesta consistirá en un estudio sobre la producción de audios para la web mediante el análisis de caso de la Asociación de Radialistas Apasionadas y Apasionados. Internet se convierte en una herramienta importante para los medios de comunicación. Para la radio, ha sido la oportunidad de expandir sus horizontes. Este medio comenzó a desarrollar producciones para colgarlas en Internet y así ofrecer entretenimiento a una audiencia universal. A su vez, los productos comunicacionales fomentan formas de interactividad y estos ofrecen a los usuarios posibilidades de comunicación, pues su contenido en audio se convierte en un medio social. Estas producciones engloban varios temas, desde la tecnología hasta la cultura. Un ejemplo de este trabajo son los radialistas apasionados y apasionadas. Ellos utilizan Internet como plataforma de difusión, producen material no solo para un medio específico, sino para un público universal. Mediante una observación de las grabaciones y la producción se llegó a la siguiente hipótesis. El discurso producido por los radialistas está pensado para denunciar la problemática por la que atraviesan mujeres, movimientos sociales y la comunidad de América Latina. Una producción de radialistas apasionadas y apasionadas. Con el presente análisis, se pretende descubrir las características de los productos radiofónicos y además, ser una guía documental para que proyectos e investigaciones sobre radio y nuevas tecnologías puedan llevarse a cabo. Se analizará una muestra de audios de la Fundación Radialistas Apasionadas y Apasionados. Se seleccionó todas las categorías, excepto capacitaciones y especiales, pues estas solo tienen contexto. A continuación, se presenta la lista de radio clips seleccionados. Abordan temáticas como equidad de género, defensa de los derechos de las mujeres, la sexualidad, denuncia de actos de corrupción y atacan la hegemonía estadounidense. Como se puede apreciar, su duración varía entre 2 a 5 minutos, aunque hay audios que pueden llegar hasta 10. María Cristina Mata propone un análisis del discurso radiofónico a través de tres dimensiones explicadas. Para cumplir el objetivo de la disertación, se llevará a cabo el análisis exhaustivo de la primera dimensión de los audios y se seleccionará ciertos aspectos de las otras dimensiones para determinar las características del discurso radiofónico de los radio clips. El ámbito se lo cruzó con los diferentes actores para determinar en qué lugar se ubican los personajes. Se puede apreciar que los actores populares en su mayoría están ubicados en ámbitos indeterminados. En segundo lugar, aparecen los espacios latinoamericanos y esto se debe a que uno de los objetivos de radialistas es abordar los ámbitos latinoamericanos y de Sudamérica. Por ello, 9.84% de los actores populares están en ámbito subregional. Entre otros actores, se ubican en su mayoría en espacios indeterminados. Aquí también, en segundo lugar, aparece Latinoamérica con un 31.82% y en tercer lugar están el ámbito subregional con un 22.73%. Los actores populares están ubicados en su mayoría en espacios indeterminados. Con un 14.75% aparece el ámbito internacional. Es necesario puntualizar que el ámbito principal no apareció. Asimismo, Latinoamérica tiene un 13%. A los otros actores se les encuentra en su mayoría en el páramo andínamo con un 45%. Aquí también aparece un espacio indeterminado con un 36% y el internacional con un 31%. No interesa que el oyente se ubique en un lugar determinado, pues están dirigiéndose a un público universal. Si se especifica un espacio geográfico, se puede crear una sensación de exclusión. Por ello, los dos tipos de actores, el ámbito, en su mayoría, el porcentaje es indeterminado. La ideología de esta fundación es abordar temáticas relacionadas con Latinoamérica. Este tiene datos representativos en las dos categorías. Ámbito principal, tema principal. Para establecer el contexto de los audios, se lo cruzan los ámbitos con el tema. Se puede apreciar que los temas principales se ubican en mayoría en ámbitos indeterminados. Y dentro de esta categoría, los temas con porcentaje representativo son la maternidad, el desarrollo profesional y la sexualidad. Cabe recalcar que la ideología de los radialistas es el feminismo, entendido como la igualdad de derechos, tanto para hombres como para mujeres. Además, a los radialistas les interesa promulgar información sobre sexualidad para erradicar los tabús que existen alrededor de este tema. Es decir, con los porcentajes se comprueban cuáles son sus objetivos. Con el 17% aparece el ámbito internacional y los temas más trascendentales dentro de estas categorías son problemas sociales y económicos. Los radialistas, en una entrevista realizada, comentaron que en su fundación no existe censura para ningún tipo de tema. Esto puede explicar que el ámbito latinoamericano tenga un 13.04%, en donde lo más destacado son los problemas sociales, políticos y la censura a los medios de comunicación. Ámbito principal, tema relacionado. Dentro de los temas relacionados, el ámbito que más destaca es el indeterminado. Allí se puede apreciar que el problema social tiene un 16%. Otros porcentajes importantes son los problemas sociales, económicos y familiares. Es decir, se comprueba que los radialistas quieren exponer los problemas de la sociedad y la familia. Ámbito relacionado, tema principal. Nuevamente aparece el ámbito indeterminado con un porcentaje más destacado, 60.87%. Y aparecen dentro de esta categoría la maternidad y la sexualidad con un 14%. Como ya se dijo, esos temas son trascendentales para la fundación. Ámbito relacionado, tema relacionado. Aquí aparece con un 63% el ámbito indeterminado. Se destacan los problemas sociales, una tendencia marcada y ya comprobada en los anteriores gráficos. Cruce de fuentes con ítems. El análisis de las fuentes se lleva a cabo para apreciar en qué se sustenta la información de los radialistas. Según los gráficos, se puede apreciar que más de la mitad de las fuentes de los audios son implícitas. Es decir, no se dice en dónde se obtuvo la información. Por lo general, los radialistas hacen constar una fuente dentro del guión del radioclip. Las fuentes a las que más se recurren son las páginas web. Carlos Romero afirmó que los libros y las revistas y los demás son importantes, pero la web permite encontrar toda la información en un solo lugar. Aunque también con un 38.10% aparecen fuentes como libros, revistas y demás materiales de consulta. Cruce de fuentes con el tema. Se puede apreciar que la fuente que predomina es la implícita. Como se dijo, los audios no hacen constar la fuente, solamente al final del guión. Con un 18% destaca la categoría no hay fuente, lo que quiere decir que varios temas no tienen un sustento. Entre estos tópicos destacan la falta de valores, los problemas de género y problemas ecológicos. Esto se debe a que son relatos de cuentos para preservar el medio ambiente e historias de motivación dramatizados sobre roles sociales. Conclusiones. La Asociación de Radialistas Apasionadas y Apasionados elabora los productos radiofónicos, pues son escasos en la web e indispensables para las emisoras. Las producciones se pueden difundir libremente pues tienen una licencia Creative Commons. Los radialistas no censuran ningún tipo de tema, sin embargo, de acuerdo a su subjetividad y línea ideológica, privilegian ciertos tópicos. La sexualidad en nuestra sociedad sigue siendo un tema tabú. Frente a él se construyen varios mitos. Los radialistas por una parte quieren ilustrar los abusos que vive en la sociedad y a su vez a través de sus audios, que sean los ciudadanos, los movimientos sociales y demás quienes transformen su realidad. Por ello, en los radioclips son ellos quienes otorgan acciones positivas y negativas, transforman su realidad, sufren sanciones y conflictos y consensos. La promoción de la igualdad social también se evidencia en el mensaje, pues así como los ciudadanos sufren sanciones de los gobiernos y demás estamentos de poder, se ven afectados por las acciones legales. La comunicación entre emisor y receptor es jerarquizada. El primero impone las reglas y se vuelve unidireccional, pues las respuestas del usuario tienen que pasar por un filtro del emisor. Esto se debe a que la participación del usuario no es abierta en la web. En esta página los roles no cambian, es decir, el oyente no puede pasar a ser emisor. Hay una presencia subjetiva del enunciador a través de juicios y sentencias. El discurso de los radialistas involucra en su mayoría a actores para que el oyente se sienta que está representado y que sus problemas son denunciados. Los radialistas utilizan argumentos de cantidad y calidad para convencer al oyente. Además, legitiman su discurso a través de testimonios de personajes. Dentro de las producciones se recurre a la emotividad, al lenguaje popular y se busca atraer la atención del receptor. La ideología de los radialistas es visible en cada producto comunicacional que ellos elaboran, ya sea mediante la producción de justicia y equidad social, la promoción de derechos de las mujeres, la denuncia de los delitos cometidos por actores religiosos o gubernamentales. Muchas gracias.